Tontor que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Y hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De posar un calé Luna quiere ser mare Y no encuentra querer Que le haga mujer Dime, luna de plata ¿Cómo puede querer Con un niño de piel? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hijo de la luna Hijo de la luna es una ópera Eso se maría acá Es una canción pop, ¿no? Claro Tendrás a tu hombre Bien morenao En el cielo habló la luna llenao Pero a cambio quiero Al hijo primero Que le engendres a él Que quien su hijo es molao Para no estar solao Poco le iba a querer Luna quiere ser mare Y no encuentra querer Que le haga mujer Dime, luna de plata ¿Cómo puede querer? Está bien cantado Está bien cantado Hijo de la luna Hijo de la luna La luna Gracias.